valencia y sport pero hoy es por valencia pon valencia yo que sé valencia y sport con ese al final o sport y ya está es por el final final perdón a ver dímelo es por valencia e sports valencia cf es sport con eso al final no cabe más tiros de ejes tío juan valencia tío y quita los es por si ya está que se da por hecho no va a ser el ya está quita el cf ahí está venga va señores no hacerlo bien hablamos y hablarse lo que hacer es muy bien así que no hay que hacerlo perfecto hay que hacerlo mucho más difícil si valencia cf por culo te sientas bien tienes que enseñar el nivel de dios así lo pongo el siguiente partido o sea por hecho no que soy señor de los juguetes tú venga va intentas el partido voy no mira tuya feliz no tengo gusta bueno antonio de atrás subió td voy no me la comió cuidado vaya fake y ese nitro intenta aguantar alguien de cara y ese segundo toque nada se me ha quedado el coche pam 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 tuya para esto para la banda o lo que sea buena no tengo turbo eh voy un momentito por tu aguantar ufff cuidado es que ese no haberis agredido por ese nitro tío no verías tío estabas tú solo atrás venga va locura tío venga va tío que no estamos mal no no subo va a presionar chulo chulo voy de arriba eh cuidado atrás le pego oh me ha pegado luego a mi el puto kailan de los cojones este este tío que estamos en directo ah hostia venga 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 que se nota es no osea no es sin querer venga la defusión estoy todo automotivo ruido jajajajajaja oh toma otra vez atrás eh ah ahora estamos en el no tengo turbo eh Hablaros. Hablaros. Sí, sí, sí. No habéis sido dos. Hablaros, señores. Sí. Venga, tío. ¿Qué pasa? Fallo mío. Sí, mío. Dale, que pase. La quería sacar fuerte, pero no tenía turbo. Ah. Está bien. ¿Uno hay? Un poco. Buena. Cuidado, 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 cuidado. No hay nadie atrás, ¿eh? Me da la presión. Hostia. Salta, seguro. Va, voy a presionar el juego sin saltar. Buena. Suya. Ahí está. Otro. Vale, vale. Antonio. Buena, voy. Ahí está. Dios. Vamos. Otra, sácala. Buena. Cuidado, cuidado. Mía. ¿Alguien de cara? Bueno. Voy, voy. No tengo boost, eh. Uff. Alguien. No tengo nada. No. Venga va, tío. No estamos muy mal. Realmente no estamos tan mal. No, está muy mal, tío. O sea, vente ahí. Este es el primer gol que nos meten sin fallo nuestro. O sea, suerte. Todo y demás, tío, está muy bien. Son pequeños detalles. Sí. Sí. A ver, cuidado con esto. Mite. Sí, la otra banda. No tiene atrás. Ah. Salpís. Vale, estoy arriba con solo. Cuidado. Mira, tío. Mira, tío. Ah. Toma. Voy, 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 voy. No. Chulo. Cuidado, cuidado con Ale. Madre mía, gracias. Yo he visto ya, Ale. Otra. Tampón. Tengo de nitro, eh. Hostia. Cuidado. Dale. No, nada. Ahí de cara. Buena. Buena. Dos cae. Vete ya. Qué cosa. Buah. Aguantone, tío. Otra. Cuidado que hay dos. Subo contigo. Dale, solo. ¿Cortas ahí? Otra solo. ¿Cortas ahí? Otra solo. Bueno, no te vas. Cuando se... Está, está, está muy bien. Pero cuando se centra... Cuidado. 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 Que nos meten. Vale. Vale. No... No le acuerdo. El que centra... Y el que vaya a rematar... El que vaya por... Siempre esté por el segundo palo. No. El que nunca esté por el primero. El segundo palo. Para que tenga más... Visión. Como se te esto. Angulo. Salgo para ponerme el este. A ver. Sí. Me hace falta, me hace falta. Ya he salido. Podría haber salido. Y ahora qué te voy a hacer yo. Así, por si acaso... Queda aclarado, ¿sabes? O sea, pongo listo. Ya está. No, no, sal ¿Salga a menú? Sí Ya se lo puse yo por mensaje Ya estoy, ya estoy Venga, señores, ¿eh? Hablar Yo diría Cuando nos vais a por la pelota Diría el nombre vuestro Eloy, Zulo, Antonio Casi todo el rato Con la pose lo distinguimos O yo, sí, o yo Yo que sé, es para Halloween, claro Lo que no podemos distinguir es el silencio Va, Eloy, dale ¿Es al mejor de tres? De cinco Ah, bueno, entonces venga Cierto, vale Vale, ya Venga, señores, ¿eh? A morder Vamos a intentar ganar Tío Lagazo Vamos a por la victoria, joder Sí, sí, vamos Venga, hostia, que se puede Va Hostia, hostia, que lagazo Ojo Tengo turbo Que se me Me está haciendo cosas muy locas El audio, ¿eh? Dios, ¿qué pasa? He moído toda Ahí los tres Los tres volando Y nada Ahí la plota Yo intento cortar la primera, tío Decir nombre No puedo subir No puedo subir No tengo No tengo Vamos a poner Intenta otra Me han chocado del aire Vale, buena Buena solo Venga, venga, va Decir nombre O yo Por favor Ya estás, eso Me da igual Que esté súper clara Para vosotros Nombre Va Otro no Me debería haber puesto el cable A ver si la pongo No, pues no, 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 no No tengo turbo A ver, a ver, a ver, a ver Tú no Un con el nitro, ¿eh? Ahí Con él ¿Voy? Buenas, un lado Así bajo Voy Bien, Antonio Fuerte, si podéis No tengo nitro No tengo ni un poco de barras No tengo gusto Qué mal Va Vale, Antonio No, no, si no No tengo gusto Salgo ahí Y luego llega un tiro Muy tonto ¿Tomo otra vez? Ya se me ha visto ¿Voy? Sube, sube Si la pones No, no, eh Baja, Antonio Vamos Todos arriba Claro Claro Ahí Ahí El Loi va a bajar Y Antonio tiene que estar En el sitio de Loi Porque es el Loi el que ha centrado Ya, pero si estoy presionando ahí Porque elevada Tampoco No, uno tiene que estar con el Loi Está con la disposición del Loi Venga, señores No le doy, tío No le doy Me voy a presionar No, no le doy No, no le doy No, no le doy No, no le doy Ahora mal Vale, quedan 3 minutos ¿Vale? Que estos minutos sean perfectos O sea, que sean buenos Venga Va Nos vamos a placer Vamos a recuperar Sí, Antonio No Me quedo Venga, va Estoy arriba, eh Antonio Me ha cortado muy bien Buena, solo Buena bajada Buena 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 Avísame de que vas a por el Nitro Cuidado, eh Voy No tengo gusto No tengo Buena Buena Para cuadro, tío Oh, Dios No, no, va Está bien, está bien O sea, es difícil Con 0 de Nitro Si tuviese solo 5 Lo hubiese parado Bueno, no, estaba ahí La iba a parar Vamos a salir los dos Uno baja y Antonio sube Muy bien Muy bien Va Despega los dos Despega los dos Oh ¿Te lo corta? No, el hoy No Avísame, avísame Te lo he dicho Te lo he dicho ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? He dicho que uno corte, ¿no? Estoy al corte Ah Tú, di mía Ya está Buena Voy Una coña A ver si la remato ¿Otra? ¿Eso es para su lado? Esa es para su lado Muy bien Uno baja Fantástico Eso es, eso es Venga No, no Uno baja Uno baja Ahí está Yo bajo Ahí ha quedado el remato Dios Casi me lo paro Tienen ataque De un negocio Están, están Están bien puestos, tío No me he quedado nada Venga, venga Vuelve Voy yo No tengo el rebote No he ido al rebote No he ido al rebote Dale al lado Vale De atrás No No sé qué hago No tengo turbotillo Me va a como operar No sé qué estoy haciendo Otra, otra, otra Cuida atrás Cuida otra banda Vale Vale Este me ha ido A mordir Oh, Dios Nos comemos rebotillo Esto es un verdad Nos comemos Nos comemos Voladas Nos comemos Todos los vuelos Nos comemos Así es Este segundo partido Tío He hecho un partido De mierda Me he sacado 200 puntos Me he sacado Partido en el perejo Mucho Cuarta parte, tío Ha habido jugadas Tío Ha habido jugadas Las que hay que hacer, tío O sea Que el que esté detrás Sube, baja A dos o tres rotaciones buenas Venga, eh Probamos este partido Con portero fijo No vamos a hacer nada No, no No, no Vamos a jugar igual Con portero Venga va ¿Tú detrás? No, sube Ya Voy No llegaba De atrás Estoy detrás Mía Otra de cara Vamos, vamos, vamos Que ahí los tenemos Pasulo Voy Subo contigo ahora Bajo Antonio Sube No, suerte Vale, voy yo Estoy esperando Voy a jugar Si Vamos a probar Jugar un poquito Más defensivos Mía Vale, bueno Dios Cuidado, cuidado La esmerasiva Todas Bueno, Eloy Ten cuidado Por que no salga Estoy delante Vale, 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 vale Eloy Va Va, tío Venga, venga, venga Venga Vuelve Estoy detrás Estoy detrás Estoy detrás Cuidado No, ahí lo pongo ahí Sí, sí, sí No, he dejado de volar Por eso La he controlado Estoy detrás Yo, eh Vale, mía, mía Mía, otra De cara Buena, buena A ver si la dejo Va, suelo, tuya Mía, no llego Cuidado Cuidado atrás Mía A ver quién de cara Vale Bien, bien Estáis hablando Salí, salí, salí Estoy detrás No puedo con eso, eh Voy de cara Voy de cara Buena Estoy en medio Tengo boost Sí ¿Voy chapa? Voy Estoy arriba No, no llego ni de coña a eso Chulo Cuidado Bajo, bajo Ya, entra Me ponga por ti, tía Entra Está bien Buena Me han venido a chocar Me han roca Sí, sí Han venido Nos han sacado ¿Tales? Voy la cara Voy contigo, voy contigo Estoy arriba Vale, bajo Otra Cuidado atrás Voy a ayudarte Cuidado Fuerte Voy para arriba Bueno, va Uy, no me jodas Que te he sacado de portería Sí Vale, voy, voy, voy Muy bien Buena Subo contigo Veale otra Te he pegado Pero lo hemos roto Sí, no pasa No pasa Venga, venga Va Vale, buena Vale, empujado Estoy atrás Estoy atrás Eh, mira que si No hay problema Otra más Va, va, va Vamos Salimos No hay nadie Vamos Me ha pegado Venga, venga Venga, venga Venga Molde Mía, mía, mía Va Corta Corta Vamos Corta Vale, bueno Estoy en puerta Salimos dos Si podéis Si podéis No Oh Oh Qué lástima, tío Voy, voy, voy Me la juego Va Estamos jugando Péjalo Hay sido los dos Hay sido los dos Señores Solo que tocas Se pagan fuerte Se pagan fuerte, tío Venga, cada minuto Vamos Voy, voy No voy a llegar Pero No tenía que jugar Es el que le toque el relevo Tiene que ir lo más fuerte posible Estoy atrás Estoy atrás Más fuerte De estos Otra No me la saco No Mía, es que te la he quitado, tío Venga, defensa No pasa nada No sé qué pasa Tío, otra vez, tío Es que son pequeños detalles Me cago en la puta madre Que he peleado con An, tío Esto Es lo que tiene de que Hay que entrenar Hay que entrenar Es lo que tiene de que Hay que jugar más Si es que no hay más Es que se puede, tío Se puede, tío Me cago en la puta Es lo que más me he pateado Venga, va Qué lástima, tío Este partido Este partido Ha sido muy bueno Voy a apagar el directo Bueno, señores Un placer Por todos bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video